3 botellas de refresco de 2 litros y medio de la marca de la etiqueta roja y 3 también de 2 litros y medio de la etiqueta azul una botella de un litro y medio de agua y una botella chica de 600 mililitros de la marca de la etiqueta roja también necesitamos escarcha blanca escarcha verde o diamantina pinturas acrílicas un palito de brocheta un pincel unas tijeras nuestra pistola de silicón un pedazo de cartón hola hola como están todos bienvenidos otra vez a los hobbies de yola bueno vamos a empezar a hacer esta manualidad con las botellas de refresco de los dos tipos de marcas la roja y la azul vamos a hacer un corte como está marcado aquí justo donde termina la curva de las botellas de las dos tipos de más de las marcas de refresco está también por aquí las chiquitas igual y la de agua igual entonces nos va a quedar ya que hemos cortado todas estas piezas de las botellas ahora le vamos a dar forma entonces vamos a hacer cortes de esta forma a todas las botellas y así vamos a irle dando forma a todo bueno y así más o menos nos quedan los cortes de las botellas ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a pintar agarrar nuestra pintura en color verde vamos a pintar todas las botellas y las vamos a dejar secar menos la más chica la más chica la vamos a pintar de color blanco toda bueno mientras está un poco fresca todavía la pintura sin que se seque completamente vamos a ponerle algo de escarcha yo voy a combinar voy a poner este verde oscuro y este verde claro también así le vamos a hacer con todos los envases si alguno ya se te secó nada más con pasarle tantita pintura para que vuelva a agarrar algo de escarcha el más chico lo vamos a pintar todo de blanco y lo vamos a llenar de escarcha de esta manera todo escarcha blanca bueno ahora vamos a agarrar nuestra pintura blanca y vamos a empezar a pintar como si fuera nieve por donde nosotros pensemos que quede bonito para llenarlo de escarcha blanca y antes de que se seque la pintura vamos rociando la escarcha blanca y así vamos a ir haciendo con todos los copos que vamos haciendo este también estos ya van a ser abajo porque esto va a cubrir esto va a estar así entonces arriba no tiene caso pero en las partes de abajo si en algunas partes entonces vamos poniéndole así en algunos lados un poco más arriba bueno chicos y chicas ya tenemos todos nuestros pedazos de botella ya decorados necesitamos ponerle tapa a tres de ellos uno es de la del color de la botella azul que es el que va a ir a mero abajo y tenemos que hacerle un hoyo lo podemos hacer el orificio con un fierrito como esto que es de brochetas lo calentamos y lo metemos tenemos que estar seguros que el palito que hayamos escogido quepa un poquito apretadito dentro del orificio que hemos hecho entonces la otra etapa que necesitamos es para la de la botella de agua que también se le va a hacer el orificio y por último a la de mero arriba que es la botella más chica de el color rojo y también se le va a hacer el orificio a esta hay que pintarla de blanco toda la tapa también y vamos a pintar la tapa ya que le hemos hecho el orificio las dejamos secar estas no es necesario porque van a ir tapadas entonces no es necesario pintarlas vamos a agarrar un pedacito de cartón y vamos a hacerle un orificio en el centro de esta manera para introducir nuestro palito y lo vamos a pegar con silicón le vamos a poner pegamento ahí y vamos a poner nuestro palito ahí que quede de esta manera por abajo y así le vamos a ponerle un pedacito de revista o de periódico aquí abajo entonces le aplico tantita cola igual podemos pintar este o lo podemos dejar así o forrar no se va a ver entonces también hay que dejarlo secar este muy bien dejamos que se seque nuestra estructura y la tapa yo le voy a poner para acabar de decorar nuestro arbolito estas estrellitas en diferentes partes del arbolito entonces voy a agarrar silicón lo voy a ir poniendo ya está seco chicos ya está seco nuestra base vamos a empezar con el armado vamos a agarrar una de las partes de la botella que es de color azul de la marca de color azul que tiene tapa y la vamos a pasar a través del palito como les digo tiene que quedar un poco apretadita para que precisamente no se nos mueva de esta manera después sigue otra de las tapas del color azul de la marca de refresco de color azul esta no tiene tapa entonces simplemente lo dejamos caer ahora sigue una de este tipo que es la marca roja también sin tapa la dejamos caer la metemos dentro del palito ahora sigue otra de la marca roja y la metemos también la tercera de la marca roja y la metemos también por el palito sigue otra de la marca azul sin tapa la ponemos y ahora sigue la de botella de agua con tapa y la pasamos y por último vamos a agarrar la botella más chica esta yo quisiera ponerle también tantita escarcha combinada de este tipo que tiene verde para que no esté totalmente blanca entonces voy a poner un poquito de cola así nada más por ciertas partes y ya listo lo ponemos en el palito y bueno aquí está ya el pinito terminado como pueden ver lo único que le agregué fue en la parte de arriba este lazo y lo fui bajando para que cayera de esta manera espero que te guste espero que te guste que lo hagas y que te diviertas muchas gracias por verme y te espero en mi próximo tutorial si tú me quieres ver bye bye Adiós.